La película El extraño mundo de Jack, obra maestra del director Tim Burton, será proyectada en el majestuoso Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, musicalizada en vivo el 5 de noviembre y ofrecerá dos funciones a las cuales se puede ir disfrazado. Arts Orquesta México será la encargada de hacer posible esta proyección, en la que participarán 31 músicos y 6 cantantes en vivo bajo la dirección artística de Juan Manuel Serva y la orquestación de Luis Ángel Pimienta. La producción general es de Aurora Gómez Mesa, mientras el diseño y el arte son de Gabriela Gómez Mesa, la sonorización de Ayamil Vásquez y la escenografía de Vladimir Topete. El espectáculo, promovido por la Secretaría de Cultura y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, es para toda la familia y se espera que luego viaje en diciembre de este mismo año a Guadalajara, Jalisco. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.